Fíjate bien, esto hay que aclararlo, hay una norma de diamante allí, que es la que se va a aplicar, por eso es una constituyente democrática, como fue la del 99, es decir, el voto es universal, directo y secreto. Esa norma de diamante es una base comicial fundamental. Y luego lo otro que también ha ocurrido por allí, una vez aprobados los actos constituyentes en la fase asamblearia, porque cuando digo actos constituyentes no es solo la redacción de un proyecto constitucional, hay otros actos. Entonces, una vez aprobados, ellos tienen que ir al referéndum aprobatorio, que el pueblo dirá si los aprueba o no, pero se va directamente. Además, nosotros tenemos en 1811 para acá, se dice que 27 constituciones, yo ahí me aparto un poco del consenso de los constitucionalistas, creo que hubo más. Pero bueno, ese es un tema más académico. Lo que quería comentarte es que esta constitución de 1999 se diferencia entre muchas cosas, pero se diferencia de todas las demás en su hermosísimo artículo 5. La soberanía reside directamente, intransferiblemente en el pueblo, ¿sabes? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El proceso constituyente es solo una fase, fase asamblearia, pero no es una fase terminal. Todo termina en la soberanía popular. Todo comienza en la soberanía popular. Entonces, cuando estamos hablando, ve bien, en esta Asamblea Nacional Constituyente se va a debatir el modelo, ¿cierto? Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Ahora, lo que se debata allí, al final va a referéndum. Sí. ¿Claro? Sí, tú puedes aprobar lo que quieras. O sea, ¿de cuál dictadura te puedes hablar? Pero eso no tiene ningún valor jurídico, al menos, no tiene ningún valor si no lo aprueba el pueblo. Por ejemplo, que el pueblo decida, en cada una de las misiones decida ser constitucionales, pues, tener rango constitucional. Bueno, que eso va, eso es una propuesta. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos fuerte. La misión vivienda. Y vamos, y te quiero decir, no sé si se asustará o no, pero vamos con las comunas, vamos con los consejos comunales, es decir, vamos con la organización social del pueblo, del poder popular. El poder popular. Luego de debatido eso, luego de aprobado el referéndum. ¿Qué van a decir? Que hay una dictadura que no tiene legitimidad. ¿Qué es lo que les asusta realmente a ellos? Que el pueblo participe y que vote y que además apruebe el modelo al que ellos le tienen miedo. Porque en realidad, el miedo que ellos le tienen en esta constitución... ¿Tú sabes qué les asusta a ellos? ¿Tú sabes qué les asusta a ellos? Tú me perdonas, ¿no? Bueno, Carlos solía decir, mi hermano y yo, cuando la gente buscaba intrigas entre nosotros, decía, mi hermano y yo coincidimos en algunas cosas. Por ejemplo, él es del Barça y yo también, de España. Coincidimos en que nos gusta el boxeo a los dos. Eso es verdad, eso es cierto, familiarmente. Y los dos practicamos en tiempos pasados. Y mi hermano Fernando, que fue el mejor en todo eso. Él sí era deportista. Carlos y yo, no tanto. Pero ¿por qué te digo esto? Pues necesito contextualizarlo. Lo que ocurre en términos boxísticos, y yo sé que la población lo va a entender. Es que el presidente Maduro noqueó en la forma de Cassius Clay, Mohamed Ali, que es echando para atrás. Se echó para atrás y golpeó. Eso es lo que realmente... Baila como mariposa y pica como una abeja. Exacto. Oye, muy bien, excelente, hermano. Entonces, eso es lo que acaba de ocurrir. Cuando ellos creyeron, bueno, este señor lo tenemos contra la pared. Contra las cuerdas. No, hermano, no estaba contra la pared. Te estaba visualizando y te dio donde era. Perdona que hable. Quizá no está bien con constitucionalismo. Hable en términos boxísticos. Pero es una manera para mí muy sagrosa y agradable. Yo estuve frente a él en el momento en que él anunció un evento desencadenante. Bueno, un revulsivo, como dicen los españoles. Un desencadenante histórico. Un desencadenante histórico, ciertamente. Ese es el término que dice el presidente. Un desencadenante histórico. Claro, porque es una estructura con el plan que ellos tienen planteado. Ellos tienen que ver qué hacen, sus planificadores, sus estudiosos. Bueno, te incorporas, no te incorporas, te quedas del lado de la historia. Pues ya esto es la historia. Pues yo quiero que esto lo tengas claro. Ya yo lo viví. Ya yo lo viví. Entonces, se están dando pasos donde tú te das cuenta. Epa, cuidado. Estamos haciendo la nueva historia. Ya todo lo demás es basura. Todo eso es basura. Por ejemplo. Eso termina. Por ejemplo. Ya el que estén... Porque hay algo que hay que decir aquí, claro. Ellos hablarán, como dijo Ramos Ayunt. Dice, pero bueno, ¿por qué no se hacen las elecciones que están vencidas? ¿Por qué no se hace la...? Esa es la otra tesis. Esa es la otra tesis. ¿Por qué no se hacen las elecciones que están vencidas? Hoy se trató eso en la comisión. Cuando habla de la historia... Fíjate, eso se trató en la comisión. Y nadie ha dicho que no van las elecciones de los gobernadores. Quien dijo que no iban, son los mismos que las solicitaron. Y cuando el presidente le dice... Ok, muy bien. El presidente le dijo, ok, muy bien. Vamos a las elecciones municipales. Y digo, no, no, no. No, ahora no quiero elecciones, sino que quiero que te vayas tú. O sea, quiero que te vayas tú. Pero, hermanito, ¿pero qué hacemos? Y ahora que el presidente le pasa el testigo a la Asamblea Nacional Constituyente. Fíjate, nadie ha dicho, va en el proceso constituyente, hoy firmó una serie de cosas. El presidente sigue gobernando normalmente porque es que así es como se llevó el proceso anterior. ¿Qué vas a acabar con la Asamblea y tal, hermano? Bueno, en el proceso anterior hubo un acta que se firmó en la conferencia episcopal entre los directivos de la Asamblea Constituyente y los directivos del Congreso. Era Capriles presidente de la Cámara de Diputados. Y ellos sesionaron sin ningún problema al lado, a 10 metros, donde eran celados, exacto. Y nosotros, en lo que era la Cámara de Diputados, porque es un poquito más grande, nosotros, entonces, bueno, se respetó el Congreso, solo que la única cláusula restrictiva era, usted puede hacer todo lo que quiera, pero no puede tocar el proceso constituyente. Y lo mismo se le dijo a la Corte Suprema. Sigue su actividad normal, se firmó un acta, pero usted no puede tocar, porque esto es supraconstitucional, este es el poder constituyente originario, plenipotenciario. Fíjate, esto mucha gente no lo sabe. Yo estoy seguro... Está reventado. Están entrampados. Están entrampados en la institucionalidad, Mario. Yo estoy seguro, Mario, que mucha gente no lo sabe. Pero, 5 de agosto, 10 de la mañana, 3 de la tarde, aquel discurso echaba el larguísimo. Y todos estábamos así. De repente, tú te das cuenta que el discurso empieza a llegar. Es cuando él dice, invoco a Shakespeare en la tempestad. ¿Entiendes? Se inspiró en su cosa. Invoco a Shakespeare en la tempestad. Y cito una frase de Shakespeare, ¿no? Aquel discurso... Para verlo. Y todo es así, ¿no? Todo es así. Los constituyentes... Acuérdate que se instala el 3 y el 5 del discurso del presidente. Pues estamos así. Y de repente ellos... Perdón. Se me olvidó algo. Todos nos vemos. ¿Qué será? Resigno mis poderes ante la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Sí, señor. Presento mis renuncias como presidente. Resigno los poderes presidenciales. Y decidan lo que ustedes consideren que van a decidir. Porque ustedes están representando la soberanía de la nación. Tipo esos toreros, tú sabes. Y todos nos quedamos así. ¡Uy, qué problema ahora! Y se planteó un debate. A mí me escogieron para debatir de un sector. Y al profesor Gruber, que era mi profesor en doctorado, lo escogieron para debatir las otras posiciones. Al final, con unos votos salvados, en la inmensa mayoría... Una pregunta... En la inmensa mayoría... Es bien interesante. Quiero que sepas esto. Porque hay gente que no entendió la megaelección. La inmensa mayoría decidió que al presidente Chávez, ese que había ganado con casi el 60%, que después del discurso de la Atenea, tenía el 92% de aceptación nacional, en la peor que tú buscaras. En todas las encuestas. Aquel que, bueno, significaba todo lo que significó, la asamblea le dice, ahora usted queda encargado de la presidencia de la República. Mira, pero hay una pregunta que es bien interesante. Mucha gente no lo sabe. Una pregunta aquí de una usuaria que me acaba de llegar. ¿Cómo no? Ajá. Y con una asamblea nacional en desacato, que no legisla, ¿será la asamblea nacional constituyente quien toma la... Ah, bueno, puede tomarlo. Esa será una decisión de la asamblea. Puede tomar, pero es una decisión de la asamblea. Claro. No de nosotros, ni del presidente. Es de esa asamblea que escogió el pueblo. Bueno, ella decidirá qué es lo que va a hacer. ¿Ya decidirá? Pero no está planteado, en el lenguaje nuestro, que ahora lo sepas con honestidad, no está planteado disolver ningún poder. No, no, es que no tiene por qué disolver eso. Para nada. Cada quien... ¿Entiendes? No está planteado. Eso sí, la asamblea nacional tiene que entrar en... Ni tú, ni yo, ni ella... Tiene que acatar primero. Ni tú, ni yo, ni ella, podemos saber qué va a ocurrir en la asamblea. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Qué van a decidir? ¿Qué sé yo qué deciden? Eso no lo sabemos nosotros. Hoy me preguntaban, ¿cuáles pueden ser los temas? De la asamblea nacional constituyente. Y yo le contesté. Bueno, en principio hay nueve temas que incluyó el presidente. Por ahí habría que empezar. Pero la asamblea nacional constituyente decidirá cuáles son los temas de acuerdo a las propuestas que lleguen. ¿Por qué? Bueno, porque tiene poderes plenito potenciario. Y es el ejercicio de la soberanía del pueblo. O sea, no me lo puedes preguntar porque yo no soy adivina.